Todas esas carencias deben solventarse en los próximos presupuestos a través de partidas presupuestarias reales y efectivas que sirvan para paliar el déficit que hoy presenta atención primaria. Esta pandemia no puede frenar bajo ningún concepto otras necesidades de la sociedad aragonesa. Las listas de espera deben ser prioridad absoluta o cuestiones como la atención a los pacientes de cáncer, proyectos que se han visto paralizados como el cribado de cáncer de colon. Esas cuestiones diarias, importantes, prioritarias, que se han interrumpido y que deben volver a activarse y deben tener el debido reflejo en los presupuestos. El presupuesto del 21 tiene que ser veraz, real y enfocado exclusivamente, en el caso de los servicios sociales, a una materia. A luchar contra la COVID-19 y a paliar los efectos sociales absolutamente abrumadores que la COVID-19 está teniendo con la sociedad. Fortalecimiento de los centros residenciales de mayores y de personas con discapacidad. Y eso tiene que ir acompañado de una reducción drástica de las listas de espera en dependencia y en valoración del grado de discapacidad. Un plan especial de conciliación en el marco COVID-19, especialmente enfocado a las familias monoparentales y numerosas. Los más vulnerables y en riesgo de exclusión necesitan, por un lado, que se mantenga la cobertura del ingreso a la ganas de inserción y, por otro lado, que se incrementen las ayudas de integración familiar. A fecha de hoy, toda la inversión prevista para infraestructuras para el presupuesto de este año 2020 podemos decir que está en una ejecución, si no del cero, muy cercana al cero. Pedimos que las infraestructuras y la inversión sea real, se ejecuten y no se retrasen más. Inversión en infraestructuras relativas a las guarderías dependientes de la DGA. Desde las propias guarderías nos están informando de las deficiencias que manifiestan. Y pedimos que se continúe con el plan de cocinas que tanto se ha anunciado. Establecer un plan integral para eliminar la brecha digital en la educación. El Gobierno de Aragón entiende que entregar unos ordenadores y crear una plataforma es digitalizar los centros docentes y nada más lejos de la realidad.